Para todos los que andan adoloridos, para todos los que están tomando salud, salud, salud A ver ayúdenos a cantarla Hoy empieza mi tristeza ya, pero lejos Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará No te amo, no había amado y ni amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Vamos a ver, que se escuche Ahí va Seré como un mar Mi luz y mi calor para tu lado Si no olvidas y no vuelves y bien lo sé En tinieblas para siempre viviré A ver, y como grita una mujer enamorada Y un hombre mal correspondido Hoy empieza mi tristeza ya te vas Y empacada en tus maletas, mi alegría te llevará No te amo, no había amado y ni amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Ahora sí otra vez que se escuche bien Fuerte Mi luz y mi calor van a tu lado Mi luz y mi calor van a tu lado En tinieblas para siempre viví En tinieblas para siempre viví En tinieblas para siempre viví